Buenas noches, de verdad que es un placer volver a estar hablando con una extraordinaria intérprete de la canción costarricense que nos vuelve a sorprender con un concurso importantísimo en México que lograste ser parte de la gente de Belinda, ¿verdad? Belinda, con B Me gustó mucho, no solo tu, bueno, ahora te voy a preguntar cómo se llama ese tema y de quién te fue la idea de que captaras ese tema también pero me gustó mucho tu desenvolvimiento, o sea, independientemente de cómo te vayas, te vayas en el concurso porque es un concurso y un concurso puede tener muchos resultados Sí, claro Creo que demostraste los años de carrera, la inteligencia de estar frente a un público, de saberlo dominar, de contestarle muy bien a esos extraordinarios artistas porque todos son consumados, ¿verdad? Claro A todos los hiciste sentirte importantes y con respuestas muy inteligentes ¿Cómo te sentiste vos ahí? Decime Pues, mira Porque me imagino que los nervios corren a cincuenta mil y el tiempo se hace como eterno Pero, pero... Uf, sí, puede rajar Y más cuando no se daban vuelta O sea, estaba yo así, estaba... Primero empecé cantando tranquila Pero ya después, este, yo decía ¿Por qué no se han dado vuelta? ¿Qué pasa? Que no se dan vuelta Y yo así, ya me estaba estresando de que no se daban vuelta Pero ya llegó un punto en que la canción se me hacía larguísima O sea, eran demasiadas las cosas que yo pensaba durante la canción Y yo decía ¿Por qué está durando tanto esta canción? O sea, se me hizo eterno Y este... Y ya por último, ya No se van a dar vuelta Así que me vale Me voy a poner a cantar, a disfrutarlo Y ya empecé a disfrutarlo Y me puse a cantar Ahí ya me inspiré Y yo, déjame volver Y no sé qué, ya toda entregada la canción Y dije, si no se dan vuelta Pues ya que, verdad Yo me lo voy a gozar Son mis cinco minutos Se dan vuelta o no se dan vuelta Son mis cinco minutos Así que lo voy a hacer también Eso es muy importante Yo creo que eso fue lo que hizo que Belinda En ese momento que te decidiste a interpretar Fue donde lograste convencer a esa gran intérpreta de la canción también Y ahora sos parte de ese... ¿Sabes qué? En el momento yo creo En que dejé de preocuparme De por qué no se daban vuelta Y empecé a cantarle a la cámara A la gente que estaba del otro lado Sí Y ahí está mi gente del otro lado ¿Empezaste a disfrutar? Empecé a... Tal vez no, no porque estuviera menos estresada Sino me ubiqué en que pasara lo que pasara Estaba fuera de mi control Y yo tenía que hacer un buen papel simplemente para la gente que estaba del otro lado Si ningún juez se daba la vuelta Entonces que por lo menos el otro juez Como le dicen acá El quinto juez O sea, los que estaban del otro lado de la pantalla Dijeran Qué raro que no se voltearon Qué bien cantó O sea, era ya como... Como lo que me interesaba en ese momento Que el público Estuviera contento y satisfecho Independientemente de que se dieran vuelta o no Yo pienso que hablaste muy bien Que dijiste cosas muy lindas Que representaste muy bien al país Y que dijiste que ese era tu momento Tu momento Puede haber un... Yo siento que después de esto que estás haciendo Independientemente va a marcar una diferencia enorme en tu carrera Totalmente, totalmente Fíjate Guillermo que yo le comentaba a mi novio eso Yo les decía, es que... O sea, si tengo gente aquí que me sigue Y que me quiere Y que le gusta como canto Y tengo gente en Costa Rica Que me sigue, que me quiere Y que le gusta como canto Pero... De alguna manera me siento un poco sola Me siento un poco sola Porque pues toda la vida Vos sabés que yo he trabajado sola Que yo nunca he tenido como un equipo de trabajo Nunca he tenido un manager Un empresario que yo sepa que va a invertir O sea, todo lo que he hecho Desde cada canción Desde todo Me ha tocado hacerlo Entonces, este... Pues uno de repente en esto Digo Estoy... Sí, estoy representando a Costa Rica Adoro a México Y estoy representando a Costa Rica en México Pero... Mi mamá está en Costa Rica Mi hijo está aquí conmigo Solamente mi hijo y mi novio Y el resto de las personas que conozco Pero no comparto tanto Por falta de tiempo Y bueno, ahorita por toda la situación que estamos Tampoco puedo compartir mucho con la gente Pasar tiempo con la gente Entonces, independientemente Lo único que me hace sentir Más acompañada Es las redes sociales Esas que me están hablando Que me están agregando Que me están siguiendo Y todo eso Y digo, sí, de aquí para afuera Hay un trabajo que se está haciendo La gente me está viendo Pero de aquí para adentro Uno se siente muy solo Porque no es así como Ay, andamos de fiesta Celebrando Y toda la... Desde pelote O sea, cero Nada de eso Entonces Hay momentitos en los que Uno tiene tiempo Para ponerse triste Para asustarse Para decir ¿Y qué va a pasar de aquí en adelante? Y este... ¿Cómo voy a manejar esto? ¿Va a cambiar mi vida? ¿No va a cambiar mi vida? Me estoy creyendo Que realmente Es un momento especial Y todo va a seguir como antes O realmente van a cambiar las cosas Entonces, este... Hay mucho aquí De aquí para adentro Hay mucho temor Hay mucho estrés Hay muchos nervios Pero también hay mucha alegría Y entonces Yo me doy un rato para eso Para estresarme Para ponerme triste Para tener miedo Para todo lo negativo Me doy un rato Hasta para llorar Y en la mañana Me eché una lloradita Y todo Por los nervios Por la incertidumbre De todo lo que va a pasar De aquí para adelante Pero después de eso Ya como que llega el momento De decir Ahora sí Ahora viene la parte buena Ok Este... Me está siguiendo mucha gente Yo no sé Qué tan movida Está la situación En Costa Rica Con respecto a esto Porque no estoy allá Para saberlo Pero... Pero sé que hay mucha gente Apoyándome Sé que hay mucha gente En este momento Muy contenta Me han hablado compañeras De colegio Que desde mis 18 años No he hablado con ellas 17 años O sea Han pasado Cosas muy bonitas Dentro de todo El temor que tenga Han pasado cosas Que me han alegrado Muchísimo Ahora Por otro lado Ya pronto Tengo que ir A la siguiente etapa Ya tengo que ensayar Y enfocarme Y concentrarme Entonces yo dije Bueno Ahorita es el momento Para tener todo ese revoltijo De emociones Porque mañana Ya tengo que poner Los pies sobre la tierra Concentrarme en lo que estoy Para hacer un buen papel Si me llegan a sacar Que no me saquen Porque lo hice mal Que me saquen Porque la otra persona Lo hizo mejor Pero no porque yo Lo haya hecho mal La única persona Con la que yo tengo Que competir Es conmigo misma En la próxima presentación Que yo tengo Yo tengo que hacer Lo mejor De lo que lo hice el lunes Es lo que tengo Un poco claro En este momento No me importa No me importa Contra quién me pongan Yo tengo que ir Superando lo que ya hice En esta primera etapa ¿Puedo escogerse el tema O te dan el tema? No, yo nunca voy a escoger O sea, este Yo hice como sugerencias Pero yo no soy Quien decide Lo que se va a cantar Y está bien Porque, ¿sabes qué? Eso me pone el reto De cantar una canción Me la sepa O no me la sepa La conozca O no la conozca Me guste O no me guste De poner El sello de María Ángel En cada canción Porque Si no, sería muy fácil Que yo diga Ah, yo quiero cantar esta Porque esta me sale bonita No, el reto Y está súper bien Desde mi punto de vista Es Tome Cante esto A ver ¿Cómo lo va a hacer? ¿Se encarga? Lúzcase Lúzcase Pero no porque Se la sepa De arriba para abajo Porque sea La canción que más ha cantado Lúzcase Porque Por lo que usted sabe hacer ¿Cuánto tiempo te dan? ¿Cuánto tiempo te dan La canción antes? Antes de cada Eso es relativo Eso es relativo Porque como hay tanta gente Concursando Entonces eso es relativo Son detalles Que de todas formas No me permiten decir No puedo hablar mucho De cómo se maneja Lo interno del concurso Yo puedo hablar De lo que ya se vio Pero no puedo hablar mucho De lo que viene De verdad Ajá, exacto ¿Y cómo es este escenario? De todas formas De todas formas No hay problema Porque tampoco sé mucho De lo que va a pasar Entonces ¿Cómo es este escenario? De todas formas no lo sé ¿Cómo es este escenario? Fíjate que Mucha gente dice Que es un escenario Muy imponente Y que uno se va a llenar De nervios Y que es demasiado escenario Y yo me sentí Pero como Desistitué en su En su lagunita En su ¿Cómo dicen? Como sapo en su charco ¿Será? Correcto Yo me sentí Perfectamente cómoda El sonido es perfecto O sea Si uno falla Es uno el que falla Porque el sonido No tiene falla Es increíble Es un escenario enorme Como los escenarios En los que yo siempre He soñado estar Nunca me sentí Incómoda De estar en el escenario Nunca sentí Que era demasiado Escenario para mí Lo que yo sentí fue Toda mi vida Me he preparado Para estar en un escenario así Eso fue lo que yo sentí Y lo disfruté Y me encantó Y yo estaba contentísima Y súper cómoda Me gustó mucho Las dos personas Que te entrevistaron Con un dog ¿Verdad? El que te lleva Cuando entras ¿Quién es el? Ajá Te hacen una entrevista ¿Verdad? O alguien va hablando De vos Ah bueno Ajá Eso se llama La cápsula Ajá La cápsula es En la parte final Hay una persona Que se ve Que ha estudiado Que es un vos De hace un montón Ajá Eddie es Ajá Él es el anfitrión Del programa Ese es el anfitrión Ajá Él es el anfitrión Del programa Él se llama Eddie Muy bueno ¿Verdad? Extraordinario Me impresionó Me impresionó Porque yo bajé Del escenario Me llevaron para allá Con Eddie Me llevaron así Salí del túnel Me dijeron Vienes para acá Me llevaron para el túnel Y entro yo Yo no sabía Lo que iba O sea Cuando ya salí del escenario Y yo para allá A mí nadie me dijo Lo que iba Entonces yo Entré Y cuando entro Y él me dice Te viniste para México Por un desamor Y yo ¿Qué? O sea Yo no sabía Ni que Que me iban a recibir ahí Que me iban a preguntar algo O sea No sabía lo que iba a pasar Pero me impresionó Mucho justamente Lo que vos decís Que había estudiado Mi historia Que sabía perfectamente Que me iban a preguntar Porque había estudiado Mi historia Y me agarró Por sorpresa Porque yo no me imaginé Que me iba a hablar de eso Esa es la parte La parte que yo quería llegar hoy En esta entrevista Ajá Yo vivo muy preocupado Porque cuando yo voy a entrevistar A un artista Costal Vicente Yo me quiero informar Quién es el artista Me meto en su página De Facebook Y con costo Dice la fecha De nacimiento Donde ves Que ha captado Que ha producido ¿Verdad? Porque es muy importante Es muy muy importante Por eso yo hago estas entrevistas Por eso yo le pregunté El otro día ¿Dónde sos? Porque a la gente Porque a la gente le gusta Saber esas cosas ¿Verdad? Es Uno se ubica Bueno Yo en el caso tuyo Pues no conozco mucho De tu vida Tenemos muchos años Debe preocuparse Debe preocuparse por eso Porque sus fans Les gusta eso ¿Verdad? Claro Les gusta saber Ya vos Vas a empezar En otro ámbito De tu carrera Porque yo creo que esto Te va a marcar Un hoy Y un mañana Claro Está viendo Latinoamérica Ya no sos Ya no sos María Ángel La que cantó En Costa Rica En todos los escenarios Y que has cantado En Ciudad de México En un montón de escenarios Si no ahora sos María Ángel La persona Que la Que escucharon Un montón de latinoamericanos Porque Ahora voy a ser María Ángel Ex participante De La Voz México Claro Independientemente De la cantante De Ángel De la cantante De la ex cantante De Papel y Lapsis De Tabo Gabán Independientemente de todo Ahora soy La ex participante De La Voz México Bueno No digo Me refiero Todavía soy participante Pero obviamente En algún momento Voy a salir De La Voz Porque esto no va a durar Toda la vida Pero a partir de ahí Voy a hacer Este va a ser como El referente Para hablar de mi Ex participante De La Voz México No Y es que A lograr Clasificar Es más Con solo el hecho De que te hayan tomado En cuenta Ya estás teniendo Un paso Importantísimo O sea Miles de personas Las que quieren participar En ese concurso Y son unos De hecho me han hablado Muchos Me han hablado Muchas personas Por Facebook Que me han preguntado Que cómo pueden participar Y así Pues yo lo que les digo Es que esperen Al próximo año Que sean las audiciones Porque ya ahorita Ya está Ya está todo listo O sea Ya se está Ya estamos Los participantes No compitiendo Entonces ahorita Ya no van a meter Más personas Pero Pues yo lo que les digo Es que estén Al pendiente De las redes sociales De Azteca Que agreguen A Azteca 1 En todas partes del mundo No solamente Los que están aquí En México En Costa Rica En Centroamérica En donde sea Los que tengan Como la inquietud De participar Que descarguen La aplicación De Azteca 1 O que estén Al pendiente En redes sociales Que se den de alta En Instagram En Facebook En todas las redes sociales De Azteca Porque ahí van a estar Anunciando A mí Yo no soy egoísta En ese sentido A mí me encanta Y si hubiera más ticos No sé si hay más ticos En este momento Que yo sepa Soy la única representante De Costa Rica En la voz No sé si de aquí Para adelante Habrá más ticos Porque obviamente Yo no estoy Todos los días De grabación Para saber Quiénes están Pero Yo siempre he dicho Si hay más ticos Tienen mi apoyo Porque aquí el chiste Es que El nombre de Costa Rica Suene Que llegue en algún momento A ver un artista Costarricense Reconocido A nivel internacional Pero reconocido De verdad Me refiero a cantantes O sea No me refiero A otros géneros O a otros Lubros Del Del medio artístico A otras ramas Digamos Del medio artístico Si no me refiero A cantantes A mí me encantaría Darme cuenta Si no soy yo Que sea otro Pero Que digan Ah es un cantante Costarricense Es de Costa Rica Que tengamos el orgullo De decir Soy tico Que nunca lo neguemos Y además de eso Que lleguemos alto O sea Que haya cantantes Llegando alto De Colombia Cuantos cantantes Famosos Tiene Shakira Carlos Vives Juanes Tantos cantantes Famosísimos A nivel mundial Colombianos Tantos mexicanos Tantos argentinos O sea Demasiados países Tienen representantes Este En la música Que son súper famosos Yo digo Hay tanto talento En Costa Rica ¿Por qué no hay uno? Pero ya vos No hay uno Ya vos estás Estás Con tu participación Y Ya estás creando Un camino ¿Verdad? Y esa es la idea De hecho Van a intentar Ajá De hecho Hoy La persona encargada De mi Instagram Que es mi sobrina Ella está manejando Mi Instagram Entonces ella está En constante contacto Conmigo Y tía Le llegó tal mensaje Tía Reviste tal cosa Tía está al pendiente De esto Tía conteste aquí Entonces ella está Muy al pendiente Porque como yo ahorita Tengo tantas cosas Entonces ella Está ahorita Mi mano derecha En Instagram Para no estudiar Al público Entonces ella me decía Hoy me decía Tía Dígame una frase suya O sea Un lema de vida Suyo me dice Para ponerlo En el Instagram Y entonces Le dije yo Pues Lo que yo La frase que yo Tal vez no digo Mucho esa frase Pero la tengo Muy latente Y muy presente Y es la primera vez Que la voy a externar Le digo Ok Pongo lo que pienso En palabras Le dije Pues para mí sería Si el camino Es difícil Si es un camino Difícil No se preocupen Yo voy adelante Para hacer un atajo Para los que vienen atrás Y eso es lo que Así pienso yo Y así creo Que debe de ser Todo en la vida Se retribuye Todo lo que uno Haga bueno Se retribuye Entonces Este Yo creo que es eso No se trata de decir Es que el camino Es muy difícil Ya no voy a avanzar O que lo haga otro Porque Porque a mí me cuesta mucho No, no, no Para Tal vez para el primero Que va ahí Abriendo camino Macheteando Cortando el pasto Es difícil Pero que bueno Que los que vienen atrás Ya no Ya no se les complique Tanto Tal vez puedan llegar Hasta más lejos Tal vez yo llegue Un poco cansada O sea Ya no soy una chiquilla Pero que orgullosa Me voy a sentir Cuando vea algún tico arriba Y si soy yo Pues obviamente Muchísimo más ¿Verdad? Pero Pero De todas formas El sueño de mi vida Ha sido Ver el nombre de Costa Rica En alto En la música A nivel mundial Yo pienso Que lo estás haciendo Muy bien Que diste un paso Que no es fácil De dar Tomaste una muy buena decisión Que tu vida va a cambiar Aparte De este Este programa Va a marcar Un paso gigantesco En tu carrera Aparte Que sos una gran Intérprete Tienes una voz Preciosa Y Esperamos Que llegues muy largo ¿Qué es lo que tenemos Que hacer nosotros Los tipos? ¿Cómo te podemos apoyar? Dame Ok Yo en este momento Necesito Que me sigan En mis redes sociales Necesito La mayor cantidad Posible de gente Siguiendo en mis redes sociales ¿Por qué? Porque va a llegar un momento Si esto Si conforme yo vaya avanzando En esta competencia Que primero Dios Porque la competencia Está muy fuerte Hay talento Por todas partes Hay gente mejor Y gente peor que yo Este Hay historias Tienes importantes Que se ganan Al público Hay muchísimo De por medio Entonces Aquí nada es seguro Absolutamente Nada es seguro Pero Conforme yo vaya avanzando Yo necesito tener Muchísima gente Siguiendo mis redes sociales Para estarles diciendo Que procede Porque como te digo Yo en este momento Estoy informada Hasta aquí Hasta donde estoy De aquí para adelante Ellos me van diciendo María Ángel Hoy tienes llamado Hoy tienes que hacer tal cosa Hoy vamos a ver vestuario Hoy vamos a ver lo otro Hoy vamos a ensayar Ellos me van diciendo Entonces yo Gracias a Dios Estamos ahorita con Bueno no gracias a Dios Con la pandemia Pero gracias a Dios No estoy trabajando No estoy yendo a eventos Entonces estoy con disponibilidad De tiempo Para Porque en el momento En que ellos me llamen Yo me tengo que presentar Entonces Ellos me van a ir diciendo Que es lo que yo puedo hacer Y va a llegar un momento En que ellos me van a dar luz verde Y me van a decir A partir de aquí El público tiene que votar Entonces Yo no quiero que se me haga tarde Para andar buscando a la gente Ahora si empiecen a seguirme Yo quiero que me empiecen a seguir Desde ahorita Para que si llega ese momento Cuando llegue ese momento De que tengan que votar Ya los tenga ahí Ya nada más Yo tenía que publicarlo en Instagram O en Facebook O en lo que sea Porque obviamente Voy a utilizar todas las redes Facebook Instagram Youtube Este TikTok Twitter Todas las redes Las voy a utilizar para esto Entonces voy a publicar las cosas En Instagram Un rótulo Que va a decir Apóyame en mis páginas Ajá Exacto En mis redes Ajá En mis redes sociales Exactamente Síganme Síganme en mis redes sociales Es importante La entrevista Va a llevar ese tema Que me encantaste Ajá Memo Es importante Que me sigan a mí En redes sociales Y que sigan Las páginas De la voz azteca No es la voz México Es la voz azteca Que sigan Las páginas De la voz azteca ¿Por qué razón? Porque en todas estas plataformas Van a estar anunciándose Lo que requiere Yo necesito Que obviamente Le den like Comenten En todas las páginas De azteca De la voz azteca Todos los que me apoyen a mí Que ahí den like En mi foto Que pongan comentarios En mis fotos En las publicaciones Que tengan que ver conmigo Porque Para que se vea el apoyo Que tengo yo Porque eso me va a ayudar A llegar más lejos Esto que estamos hablando Es algo Pues bastante difícil A mí me hace muchísima gracia Que el tico se mete A Facebook Y no entiende La importancia De un me gusta De un comentario ¿Verdad? A veces hasta los mismos artistas Me llama poderosamente La atención Eso ¿Verdad? Claro Que uno Por ejemplo Yo Cada entrevista Que hago Hay que editarla Lleva mucho trabajo Y a veces yo digo Mira Me entrevisté Y me se metió ¿Verdad? Ajá Entonces eso Pues por cierto Voy a hacer un programa El domingo Con varios Gente que apoyamos A los artistas nacionales Precisamente para ver Si con ese programa Creamos esa conciencia Y esa cultura Que el Facebook No es simplemente para O sea El Facebook Es una herramienta Es una herramienta Totalmente Usted va a apoyar A una persona ¿Verdad? Un comentario Así que Que bonito video ¿Verdad? Como yo siempre les digo Pongan lo que quieran Si van a poner una crítica La crítica va a ser bien recibida Mientras haya educación En todo ¿Verdad? Claro Palabras grotescas Todo va a ser bienvenido ¿Verdad? Independientemente Si es una crítica Pero Si me llama poderosamente La atención En eso ¿Verdad? Y eso Eso es algo que a mí Me asusta un poco También Memo Que por ejemplo Es una de las partes Donde a veces Digo Que tan apoyada estoy Y necesito ese apoyo En este momento Necesito muchísimo Ese apoyo Porque yo de repente Veo que otros participantes Tienen miles de likes Este Y tal vez yo 300 Y yo digo Oye Estoy demasiado atrás Necesito más apoyo Tengo Tengo todo un país O sea No somos tantos Tal vez Costa Rica Que tiene 5 o 6 millones De habitantes Tal vez Pero eso suma O sea Y no cuesta dinero Me voy a hacer preguntas Y referente a eso Ya te llamo de boca en boca Me han entrevistado Entrevistado varios La verdad Ahorita no tengo claro Exactamente ¿Quién es? Ajá Sí Sí sé cuál es No me han hecho entrevistas Y como Este O sea No hemos detrabado nada No estoy segura Si Si me habrá hablado Alguno de los periodistas Porque he hecho varios Varias capsulitas Este Y varias entrevistas Mi amiga Melisa Melisa Marín Periodista Me hizo el favor De hacer el comunificado De prensa Entonces Poco a poco Ella me va pasando Los datos O va pasando los datos A los periodistas Este Ayer hice varias entrevistas Entonces Hoy no Bueno hoy solamente Con vos Porque he estado En otras cosas Ocupada Pero Creo que no Creo que no me han hecho Entrevista de boca en boca Eso es muy importante O sea Es lo que yo a veces Es crítico Mira cuando yo empecé Bueno vos sabes Que yo siempre me he dedicado A eventos en cada otro En ese tiempo Yo no sé Creo que era Melisa Mora Esa muchacha Que dijo usted ¿Cómo se llama? Marín ¿Cómo se llama? Marín Melisa Marín Me parece que ella estaba En prensa En ese tiempo En un diario Estaba ella Y ella me hizo El favor De hacerme una nota Por lo menos En esa época Al principio De mis eventos En Carajoque Con el campeonato Nacional de Carajoque A mí me empezó A ir muy bien Porque la prensa Escrita me ayudaba Ajá De un momento A otro Yo mandaba Los correos Y nadie me contestaba Nadie me contestaba Nadie me decía Si le voy a publicar O espérese Que tenga un espacio Nada Absolutamente nada Hasta que yo dejé De seguirles insistiendo Porque uno Llega el momento En que uno se habla No se cansa Yo pienso Que eso es lo que ha pasado O sea Las páginas de espectáculo De aquí del país Les está faltando Esa información Esa Esa Por ejemplo Lo tuyo Es muy importante Estás Estás en un concurso Latinoamericano O sea Debería tener Otro tipo de proyección Dentro del país Porque estás Representando al país Aunque es algo Muy propio tuyo No es algo que Como la OT Que se mandaba Un cantante Ya es una predicción Ajá Es un intento tuyo Individual Pero es un intento Muy válido ¿Verdad? Muy válido A mí me Me encantó El que he llegado ahí Eh No solo me encantó Me Me impactó Bueno Pucha Esto es Esto es Esto es un proyecto Que puede marcar Totalmente tu carrera Ojalá Claro Totalmente Y fíjate Que Si Una de las cosas Que yo Siempre He comentado Con mis amigos Así con mis Gente cercana Te lo voy a comentar A vos Este Muchas veces Muchos cantantes Tienen oportunidades Importantes Así en concursos Internacionales Y todo esto Tienen oportunidades Importantes Pero no están Preparados ¿Por qué? Porque quieren Todo fácil Entonces después De que llegan A cierto nivel O al éxito Y así Pues ya Ahí se quedan Estancados O se tiran Al piso Porque No saben Cómo seguir O sea No saben Cómo Qué sigue Para adelante No saben Cómo seguir Trabajando una carrera Porque tal vez Ni siquiera Eran cantantes Solo cantaban Bonitos Se metieron Con curso Les fue bien Y ya Ya los volvieron Famosos De alguna manera Entonces Este Ya de ahí Para adelante No saben Qué hacer Y si no Hay alguien Que los impulse Ya Ya no me quiero Dedicar a la música O ya no le dan Tanta importancia Pero Artistas Como nosotros Que tenemos Yo tengo ya Veinticinco años En esto Que desde muy chiquita Dije yo quiero ser cantante Y a pesar de que soy Secretaria Bilingüe Ejecutiva Nunca he estado En una oficina Nunca he sido Secretaria Practicante Porque yo siempre He cantado Y porque yo Me he enfocado En la música Y porque yo sé Lo que son Las frustraciones Y que te digan Que no Y entonces decir Ya me obstine O sea no voy a seguir En esto Y al día siguiente Decir Como que no voy a seguir En esto No yo voy a seguir En esto Uno no se deja Caer O sea En veinticinco años Sabes cuántas veces Yo he creído Que ya voy a Llegar a la cima Y algo pasa Y me quedo Donde estaba Entonces Y sin embargo Sigo adelante Entonces yo creo Que Que es justo Que artistas Como yo Como Heidi Marchena Como muchos Y no solamente Costa Rica En el mundo Tiene que haber Mucha gente También que Lleva toda la vida Luchando por una carrera Y que si tenemos Esa oportunidad Ese momento Y esa oportunidad No la vamos a desaprovechar Ni nos vamos a tirar El piso Ni vamos a dudar De quiero seguir con esto O mejor me digo otra cosa O ahora que No, no, no Somos personas Que hemos dedicado Nuestra vida entera A pelear Por este momento Y por este sueño Entonces Yo no digo Que a los niñitos A estos jóvenes Y todo esto Que tal vez No han sabido Lo que es andar En la calle Luchando Desvelando Cantando Y pulseándola Yo no digo Que no merecen Una oportunidad Claro que la merecen Pero creo que La merecemos más nosotros Porque hemos trabajado Demasiado Sacrificado Demasiado Y luchado Demasiado Por esto Y no lo vamos A soltar fácilmente ¿Cómo se llamaba La canción Que interpretaste? Déjame volver contigo De Dulce Muy linda Proyecto Me encantó Me encantaste Siento que Gracias Que fue parte tuya La canción En determinado momento La dominaste Y la entonaste Como siempre Has cantado Pues si La canté A mi estilo Decidí cantarla No como Dulce No como Yuridia No como Sheila No como Jenny Rivera Sino como María Angel Muy bien Yo pienso que eso Es lo importante Creo que vas a llegar Muy largo En este concurso En esta entrevista Vamos a poner eso Que la gente Esté Metida En las páginas De ¿Cómo se llama? La página La voz Azteca Entonces vamos a trabajar En eso Que la gente Desoriente En las páginas De la voz Azteca Y aparte de eso Que estén en tus redes sociales En todas María Angel Rey Oficial En todas aparezco Como María Angel Rey Oficial María con Y Separado María Angel Perfecto Vamos a A desearte Mucha suerte Ojalá que esta entrevista Nos Nos lleve a otra entrevista Después de un éxito En este concurso Ojalá Ojalá Dios quiera Y que Lo más importante Que vos como persona Crezcas mucho Como artista Crezcas mucho Y que Todos sean beneficios ¿Verdad? Muchísimas gracias Y Dios primero Pues nosotros aquí Yo aquí te aseguro Que voy a dar Lo mejor de mí Voy a hacer El mejor papel Que me sea posible Y como te digo Voy a llegar Hasta donde tenga que llegar Pero siempre Con la frente en alto Y haciéndolo Lo mejor que yo pueda Nunca van a Van a ver en mí Así como que Que no le eché ganas O que O que me dejé Tirar al piso Y no hice el mejor papel Porque no Yo voy a hacer Lo mejor que Que esté dentro De mis posibilidades Llegué hasta donde llegue Eso lo decidirá No sé si en su momento El público No sé si la suerte No sé si los coaches Pero Vamos a decir Que el destino No Que la vida Lo va a decidir Pero no va a quedar No va a quedar En mí El haberme El no haberlo Hecho bien El no haber No haberte echado ganas No haberle puesto No haberme puesto Las pilas Eso no va a pasar Yo sí me voy a poner Las pilas Yo sí voy a ensayar Yo sí voy a hacer Mi parte de la tarea Entonces Pues Que pase lo que Tenga que pasar Pero Lo más importante Que yo he entendido Todo esto es Que la gente Que está Detrás de la pantalla O más bien Frente a la pantalla Viéndome Siempre digan María Muy bien Eso es lo más importante Para mí Independientemente De lo que pasa ¿Cuál es la próxima fecha? Todavía no ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el canal? ¿El canal Azteca? Ajá Este de Azteca Azteca 1 Azteca 1 Ajá Este de Azteca 1 Así es Como hay que buscar Ajá Exacto Bueno aquí No se puede decir En el número Porque hay tantos cables ¿Verdad? Pero Con esta información Te de Azteca 1 La gente lo va a buscar Yo sé que te van a apoyar Y vamos a hacer El mejor esfuerzo Por lo menos Este humilde programa Que yo diría Vamos a hacer Todo el esfuerzo Muchísimas gracias Es lo que yo digo O sea Todo suma Guillermo Todo suma Y yo necesito eso Yo necesito ahorita Muchísimo Sentir el apoyo De la gente Ver cómo van creciendo Mis seguidores En redes sociales Es muy importante Para mí Para sentirme más segura Porque Obviamente Si yo veo que no crece Que no sube Mi cantidad de seguidores Yo voy a sentir Que no tengo tanto apoyo Voy a sentir Cuando esté cantando Que Que todos tienen ventaja Sobre mí Y no Y eso Quiera uno o no Lo asusta Saber que los demás Tienen más seguidores Que tienen ventaja Estamos compitiendo Esto no es Y estamos compitiendo En todo sentido O sea En cuántos más seguidores ¿Quién tiene más seguidores? Porque esos seguidores Son los que nos van a llevar A la final Correcto Correcto Y tiene su sentido Porque es un programa Que lo que busca Es niveles de ranking Rating Exactamente Sí Entonces Entonces aquí Ahorita la competencia Son dos cosas En este momento O sea Yo Yo como que lo he ido Este Escalonando Yo lo tengo como anotado De esta manera Y por partes La primera parte La primera audición Ya gané la primera audición La segunda parte La audición con los coaches Ya superé la audición Con los coaches La tercera parte Para mí Tener gente siguiéndome Que me siga la mayor cantidad De gente posible La cuarta parte Sería la siguiente Los knockouts Ver este Cómo me vaya Cuando me toque competir Con los otros participantes Y en todo esto Eso sí A partir de este momento Y hasta el último día Que yo ya esté En La Voz México Necesito seguir sumando Seguidores ¿Por qué? Porque como te digo Yo no sé hasta dónde Voy a llegar Pero si llego a un punto Donde ya voy a necesitar Que voten por mí Que den likes Porque yo no sé Si lo van a hacer Por likes Si lo van a hacer En las redes sociales Por el que tenga más seguidores O el que tenga más likes O el que tenga más votos No sé No sé cómo va a ser Pero desde ahorita Hay que irse preparando Para como venga Porque se les puede ocurrir Cualquier cosa Ya ves que ahorita Se les ocurrió Que ahora los coaches Tienen un botón Donde bloquean a un coach Entonces donde pueden Decirle a un coach Esta cantante Por lo menos Usted no se va a dar vuelta Porque no me lo va a quitar Entonces este Ellos van metiendo Cosas nuevas Y no sabemos Con qué nos van a salir Así que Voy a decir una frase Muy fea Va a sonar muy fea Pero es muy típica Muy clásica Que yo la diga Y es Que no nos agarren Con los calzones abajo Hay que estar listos Hay que estar listos Con los calzones Ambivos nada más Sí, exacto Bien supuestos Esos calzones Porque si nos agarran Con los calzones abajo Salimos corriendo Nos caemos Y ya no llegamos Correcto Entonces Hay que estar listos Siempre hay que ir adelante Siempre hay que ir adelante No puede uno esperarse Hasta que le digan Hay que ir adelante Y es lo que yo estoy tratando De hacer Yo estoy tratando De ir adelante Por eso le estoy pidiendo A la gente Que me siga en redes sociales Porque estoy tratando De adelantarme A lo que viene Claro, claro que sí Claro que sí Bueno De verdad que ha sido Un verdadero placer Yo quería Yo quería Aparte de eso Felicitarse públicamente Por este gran nombre Gracias Que Dios te acompañe Te bendiga Y que muchos costarricenses Ojalá los mismos costarricenses Que están allá En México Eso he pensado también Sí Ojalá Ojalá que los costarricenses No son aquí en México Los costarricenses Que están Fuera de Costa Rica Luchándola Los artistas Ojalá que me apoyen Ojalá que puedan publicar Usted tiene una persona Que la puede apoyar mucho Desgraciadamente Pues yo todavía no he podido Y tengo muchas ganas De entrevistarla Maribel Guardia Te puede ayudar mucho Pues si quiere Si quiere Entonces el tema Si quiere Ojalá que logremos Contactarla De poder puede El tema es que quiera Sí Porque eso me ayudaría Muchísimo Muchísimo Claro No solo a nivel de Costa Rica Si no hay mismo México Porque ella es una persona Muy querida Sí, claro Aquí se le quiere muchísimo En Costa Rica Se le quiere muchísimo Yo no he tenido contacto Con ella La verdad No la conozco Personalmente Pero sí Es una persona Que queremos muchísimo Y ojalá Ojalá ella quisiera Apoyar Porque eso estaría increíble O sea Eso me ayudaría muchísimo Claro que sí Vamos a ver Si Todos los programas Que voy a hacer A todas las personas Que voy a entrevistar Y precisamente Ayer Bueno La entrevista de hoy Estuvo Leo Bando Estaba Edwin Bonilla Y Jacqueline La de mujer Con aroma de café No sé si Café con aroma de mujer Café Bueno Sí Es el programa Y Jacqueline Jacqueline Alvaro Jacqueline Alvaro Hoy yo la entrevisté Porque ella está cantando Entonces La entrevisté Y entrevisté A ellos dos También porque están Haciendo un arreglo musical Y va a cantar a Duco En el Murillo Entonces En la entrevista Yo les pregunté Que qué les parecía El éxito Que vos estás Logrando en México Esto es muy interesante La entrevista de hoy Ojalá que mañana Pues nuevamente Veas la entrevista Yo sé que viste la tuya Porque yo me doy cuenta Muchas gracias Por haber entrado No he podido No he podido comentarte Ni nada Porque la verdad Es que he estado bien Bien ocupada Bueno Ya sabes Los primeros días Desde que uno sale En la tele Normalmente es así Hay que estar muy enfocado Contestando mensajes Y al pendiente de todo No puede dejar uno pasar nada Tengo muchos Muchos mensajes Que contestar todavía Tengo mucho que hacer El ratito que tengo Así empiezo a publicar A publicar cosas A compartir cosas Pero todavía tengo Muchas publicaciones Que leer Que darles like Que contestarles Agradecimientos Que hacer Ahí lo voy a ir haciendo Poquito a poco Igual tengo que meterme También a otras entrevistas Que me han hecho Que tengo que meterme A revisarlas A ver cómo quedaron A dar las gracias Y todo eso Todavía no lo he podido hacer También Pero todo lo tengo ahí Anotadito Porque son tareas Que tengo pendientes Perfecto Muchos éxitos Despídete de tu gente Porque ellos están deseosos Más ahora Con todo este boom Que te estamos Haciendo todos los Todos los programas Ojalá que te llame Todos los programas De Costa Rica Ojalá Ojalá Eso sería genial Que tenga importancia Ese logro que estás teniendo Sí Ojalá que sí Nos tocó Nos tocó el mismo día Desgraciadamente Lo de la muerte De Marimar Que me tiene bastante Consternada Porque algunas veces Ella me entrevistó En Intrusos Y una muchacha Tan joven Tan bella Tan llena de vida Yo me la imaginaba Yo pensé que iba a ser Actriz Que iba a ser No sé Una periodista De Telemundo O de aquí De algún canal De aquí De México O sea Yo a Marimar Cuando la conocí De verdad Dije Esta niña Va a llegar Súper lejos Porque es bellísima Porque es buena persona Por todas sus cualidades Uno se da cuenta rápido Cómo es la gente Y mira Que nos tocó Me tocó a mí Subir Un escalón En mi carrera El mismo día Que ella Trascendió A otro A otro nivel A otro Cómo se podría A otro plano A otro plano Entonces este Nos tocó ascender A las dos De diferente manera Y el mismo día Pero Dios la tenga En su gloria Le digo Duele mucho Duele mucho Cuando muere Alguien Grande Mayor Pero cuando muere Alguien joven Duele más Porque Le faltaba Tanto por vivir Tanto por hacer Estaba tan llena De vida Tan llena de talento Tan llena de gracia Tenía un ángel Increíble Y pues es muy triste Muy triste Que haya pasado esto Solo Dios sabe Por qué pasan las cosas ¿Verdad? Solo Dios Entonces yo siento que Yo siento que un poco También eso Este ha Ha frenado un poco Tal vez la difusión De lo del concurso Y es totalmente Comprensible Totalmente comprensible Porque la prensa Está de luto Pero pues Si en la medida De lo posible Yo les pido Que me apoyen Que difundan Esto de La Voz México Que me ayuden A seguir avanzando En esto Porque Ahorita el mayor apoyo Que yo puedo tener Es de Costa Rica Porque son los que me conocen Ahorita México Me va a ir apoyando Los que me vayan Conociendo Y les vaya gustando Mi trabajo Pero Costa Rica Ya tiene muchos años De conocer Mi cuento Con el apoyo De los chicos Muy bien Muchísimas gracias De verdad Y bueno Nos vemos después De que termine Este concurso Para volver A entrevistar De todas Las experiencias Que vas a tener Que contarme Poco a poco En esto Claro que sí Memo Muchísimas gracias Un abrazo fuerte Gracias por estar Siempre también Ahí atento A mi carrera Gracias por todo Lo que publicas Por todo lo que compartís De las cosas Que yo voy haciendo Lo tengo muy presente Y te lo agradezco muchísimo Y gracias por tantos años De amistad también Gracias por esa Bella voz Que esa voz Yo sé que vaya A dejar muy en alto A nuestro país ¿Noís? Muchísimas gracias 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 preciosa Buenas noches Cuídate Bye Buenas noches